En el marco del programa UNCE Verde, la UNCE y la Comunidad de Recuperadores de Santiago del Estero firmaron un convenio de cooperación para cuidar el medio ambiente. En esta oportunidad se convocó a la comunidad universitaria para reducir los papeles de las oficinas y del ámbito estudiantil. Nuestro lema es lo que das vuelve y justamente nosotros estamos trabajando desde el programa en la separación de los residuos por un lado y por otro lado la reducción. Cada facultad ha traído en cada área del sectorado todos los papeles y cartones que no se utiliza para que de esta manera Coreza a través del convenio justamente pueda reciclar, reutilizar esos recursos. La verdad que es muy bueno tener este vínculo con la universidad porque al mismo tiempo la cantidad de caudal de gente que pasa por aquí y que pueda tomar conciencia. Nosotros Coreza somos una comunidad de recuperadores santiagueños, somos todos cartoneros. Así que nos organizamos y creamos la primera planta de reciclado en la provincia en manos cartoneras y podemos reutilizar este material, reclasificarlo, prensarlo y que nuevamente vuelva a la industria. Esa es la idea como para que todo este material muchas veces lo vemos que se saca para afuera, se tira para la basura, pasa el cambio de la basura y se va a parar en un basura al cielo abierto a donde contamina el ambiente y a través de los convenios que tenemos con la UNCE y otras instituciones más podemos ir mejorando todas esas cosas. ¡Gracias!